Hola, Dios te bendiga, amigo y amiga, hermano, pueblo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Te salvo a Patrick Arana una vez más aquí conectándome en la página, la fanpage de Remanente de Cristo Jesús. Hoy 31 de marzo del 2020. Wow, 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 tremendas cosas están ocurriendo. Dios me ha puesto una vez más, amigo, hermano, una palabra en esta hora. Voy a esperar un momento para que las personas se conecten. Amén, es interesante lo que Dios está permitiendo. Estamos siendo testigos, estamos contemplando, comparte este video. Amén. Dios me pone una palabra. Vamos a esperar para que comiencen a compartir este video. Amén. Una palabra de bendición, una palabra realmente que tú tienes que conocer. Todo esto bajo la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Wow, es increíble lo que en esta hora Dios permite. Y como siempre, vamos a orar para que sea Dios tomando el control de mis palabras, de mis pensamientos. Sea el Señor Jesucristo tomando el control. Amén. De esta transmisión y que cubra esa transmisión con su sangre preciosa para que tú puedas conectarte. Dios está haciendo grandes cosas maravillas. Se acercan sobre la tierra. Grandes procesos se están dando sobre la tierra ya. Y van a empezar aún más y esto se va a incrementar. El Espíritu Santo había revelado y el Espíritu Santo sigue hablando. Vamos a orar. Señor Dios de la gloria, tú eres grande. En esta hora de la tarde yo te pido, Señor, que tomes mis palabras. Seas tú desatando la palabra que has puesto en mi corazón. Cubre, Señor, esta transmisión con tu sangre preciosa. Seas tú tomando mi lengua, Señor, mis pensamientos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comparte este video. Amén. Comparte este video porque ahorita en esta hora te tengo una palabra poderosa que Dios me está inquietando una vez más. Y me apuesto en este momento para que tú lo tengas en cuenta y para que te llenemos de la palabra del Señor Jesús y tengas el conocimiento. Y digamos todas las cosas que comiencen a experimentar, comiences a ver, no te vaya a sorprender. Simplemente tenemos que estar preparados. Y mira, y así dice el título. Bendito su nombre. Dice el título de esta transmisión. Eventos simultáneos. Amén. Prepárate, iglesia. Wow. Eventos simultáneos van a estar a punto de ocurrir. Amén. Prepárate, dice el Espíritu Santo. Bendito su nombre. Amén. Estos eventos simultáneos, pueblo de Dios, lo que Dios me está permitiendo. Mira, bueno, ya no es noticia, no es novedad de que sabemos que estamos en el coronavirus, en el COVID-19 y las muertes siguen dándose. Ya no es noticia tampoco que tú estés conociendo de que, digamos, están preparando para que simplemente el CHIC. Y eso ha sido realmente algo que ha despertado, ha llamado la atención a muchos cristianos, a muchas personas que están como que preocupadas. Amén. Por las noticias y las manifestaciones que se están dando, incluso en los diferentes países a nivel de esta situación que estamos viviendo. Y obviamente, pues, estos eventos se están dando en forma simultánea. Y sabemos también que va a haber, obviamente, pues, el proceso de levantamiento de nación contra nación. Amén. Pero mira lo que te dice, bendito su nombre, mira lo que te dice el Señor en esta hora de la tarde. Bendito su nombre. Dios está hablando. Dios sigue hablando a los corazones y a los pensamientos de cada hombre y cada mujer sobre la faz de la tierra. Porque te dice el Espíritu, eventos simultáneos va a comenzar a suceder sobre la tierra, debajo del mar, en los aires. Entonces, bendito su nombre, en las estrellas, eventos simultáneos y va a ser confusión y para muchos va a ser terror y para muchos va a cuestionar, digamos, el pensamiento de muchos se va a volver muy cuestionador. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué está sucediendo esta noticia? ¿Por qué está viniendo esto? Y estos eventos simultáneos, bendito su nombre, los va a permitir Dios para hacer cumplir ahora más que nunca en su palabra. Y al mismo tiempo, bendito su nombre, al mismo tiempo se van a mover las fuerzas espirituales malignas para confundir a mucho pueblo, para confundir a mucha gente. O sea, quiere decir que si tú no estás leyendo la palabra, que si tú no estás leyendo lo que está pasando realmente en la palabra del Señor Jesús, viendo y siendo testigos de lo que realmente estamos siendo testigos de todo lo que está pasando, si tú no te preparas en el conocimiento de la palabra, vas a ser engañado mediante estos eventos simultáneos. Yo te había dicho, bendito su nombre, en los videos pasados que el cielo, mira, el cielo se iba a comenzar a enrarecer y así ya está comenzando a dándose en la Antártida. Se están viendo anomalías que nunca se han visto en la Antártida, unos agujeros extraños que se están comenzando a dar. Y recuerda lo que el Espíritu Santo había revelado, que también se comenzarían a generar unas, una especie de agujeros, bendito su nombre, una especie de agujeros en la parte de todos los Andes y en los Alpes de Europa. Yo te lo había dicho, el Espíritu Santo había revelado todas estas cosas y estos eventos simultáneos, amén, que están comenzando ya, digamos, a darse, amén, al mismo tiempo los eventos que se van a manifestar a nivel social van a ser obviamente los levantamientos del pueblo, va a haber saqueos, va a haber, digamos, ataques, va a haber muerte. El sistema socialista, por ejemplo, acá en Latinoamérica se va a incrementar, va a haber muchas situaciones complicadas en el sentido de la población y estamos viendo, estamos siendo testigos también de que, digamos, los medios, los medios televisivos, obviamente están enfocados mucho en lo que es el coronavirus y obviamente la gente está pendiente de toda esa información y la gente está siendo llevada bajo ese conocimiento de lo que los medios televisivos están hablando. ¿Por qué? Porque la idea, bendito su nombre, la idea del gobierno o los gobiernos ocultos es justamente generar un comportamiento para establecer lo que es el nuevo orden mundial y este nuevo orden mundial es lo que Dios ha estado hablando, es para poder implementar lo que es el CHIC, para implementar lo que es la criptomoneda a nivel, digamos, de los gobiernos de los Estados Unidos hacia las naciones enteras, es justamente tener el control de cada persona identificada con su identidad, con su cédula, con su cuenta bancaria, su pasaporte, dentro el CHIC y sabemos que, como te digo, esto ha sido la última noticia hace poco, hace poco, recuerda que el malnate, el malnate, el segundo más rico millonario de la corporación Microsoft, ¿sí? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? El que obviamente, pues el que, digamos, comenzó a desarrollar inicialmente lo que es el sistema operativo DOS a lo que hoy día tú conoces como Windows, ¿sí? Los Windows, este magnate que tiene varias empresas y una de sus empresas corporativas es también el ID2020 que es justamente la empresa que está patronizando para generar las tecnologías de lo que son los microchics, de las diferentes formas, sea para, digamos, identificación, sea para controles hormonales, o sea, para lo que justamente van a hacer creer que esto va a ser, digamos, el documento, va a ser, digamos, el comportamiento, todo va a ser a nivel de los microchics y justamente con la inteligencia artificial para que esto sea más automatizado, pueblo de Dios, amigo. Entonces, mira, los bancos en este momento, algunos bancos están siendo activos, algunos bancos, digamos, se han detenido y están cambiando ya, están cambiando ya su forma de trabajar tradicional en lo que nosotros conocemos, la manera como están operando los bancos, ahora están cambiando todas las reglas porque están recibiendo reglas diferentes justamente para que se pueda aplicar lo que es la tecnología 5G, pueblo de Dios. Esto es increíble. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, escucha esto, bendito su nombre, recuerda que está saliendo en las noticias, en las noticias de Estados Unidos dice que el dólar, amén, el dólar, digamos, es altamente contaminante para que tú puedas, digamos, estar operando los bancos. Entonces, el gobierno está viendo que tiene que haber una posibilidad de hacer cambios en la moneda, digamos, de billete tradicional, lo que el Espíritu Santo había revelado, ojo con eso, y obviamente comenzar a trabajar con criptomonedas porque recuerda lo que el Espíritu Santo reveló que esto estaría, digamos, respaldado por los Estados Unidos para que comiencen las operaciones a nivel financiero de todos los bancos a través del Fondo Monetario Internacional. Escucha esto, bendito su nombre, o sea, que dentro de poco ya no falta nada, poco tiempo van a establecer todo eso y para que tú puedas tener acceso a eso, obviamente, los sistemas financieros cuando comiencen a cambiar, vas a tener que tener el CHIC en la mano, poco a poco van a ir, o sea, y la oportunidad que obviamente está buscando Microsoft, o sea, Bill Gates, a través de las demás alianzas de corporaciones, es justamente de que tú te acostumbres, amén, te acostumbres justamente que tengas el CHIC en la mano para separar a la gente que tenga el coronavirus, porque es lo que quiere, es la intención de ellos, justamente es la oportunidad grandiosa de que tú tengas el CHIC en la mano para separar a la gente de que tiene o no tiene coronavirus y así la gente pueda trabajar operacionalmente las empresas a cierta distancia. Entonces, va a haber una separación social, o sea, que esto ya comienza a iniciarse y la Biblia dice esto en la palabra del Señor que en Lucas 21, 11, en Mateo 24, habla justamente acerca de que habrá justamente sedición en levantamiento de nación contra nación, pueblo contra pueblo, reino contra reino, amén. Dice que algunos de vosotros os echarán manos, o sea, quiere decir que mucha gente va a ser echada porque como va, digamos, a estar en contra de la aplicación de este micro CHIC, obviamente hay mucha gente que va a racionar, hay muchos, digamos, sectores que se van a levantar, a ver revueltas, así van a, entonces, como Estados Unidos tiene, digamos, el liderazgo mundial, tiene, digamos, a la representación de la Organización Mundial de la Salud, amén. Todo eso ya lo ha aprobado este organismo internacional para que justamente puedan aquí comenzar a implementar, digamos, el micro CHIC, digamos, como respaldo de las vacunas y separar a la gente, escucha esto, separar a la gente de quién está vacunado o no está vacunado. O sea, mira por dónde va la cosa, esto es increíble, increíble. Y entonces, y la justificación también es que ya no tenemos que usar ya los billetes, poco a poco esto va a comenzar a publicitar lo que ya no, porque hay mucha contaminación. Por eso, mira, escucha, bendito su nombre, ¿por qué crees que los Estados Unidos, amén, muchos estados no, digamos, no permitieron que la gente se encerrara en la casa? Porque si eso pasara, la economía estadounidense comenzaría a colapsar. Y por consecuencia, si Estados Unidos hubiese colapsado en la economía, prácticamente los países latinos serían los primeros afectados a nivel, digamos, de esta recesión que estaría allá en Estados Unidos. Entonces, por eso que, digamos, otros estados tomaron la decisión simplemente de no cerrar sus operaciones de trabajo. Pero entonces, ahorita, digamos, el nivel de contaminación acerca del coronavirus, medio de la infección, es altamente en los Estados Unidos. Entonces, de aquí a poco, bendito su nombre, como ya se están dando cuentas, se están dando análisis, van a comenzar a quitar todas estas cosas del dólar. Y de esto, poco a poco, se va a comenzar a, digamos, a trabajar a través de esta criptomoneda. O sea, mejor dicho, bendito su nombre. Quiere decir que las monedas tradicionales, las criptomonedas que tú has escuchado, el Bitcoin, el, digamos, el Ethereum, o otras monedas, criptomonedas que tú has escuchado y que han estado operando, eso era simplemente una forma de que los gobiernos comenzaran a inyectar a la gente para que se vayan acostumbrando con las criptomonedas, porque venía justamente una criptomoneda que iba a tener el control el gobierno. Amén. Porque estas criptomonedas, las criptomonedas que tú conoces, estas no tenían control de nadie. Amén. Por lo tanto, ahora sí van a tener este control. Y cuando tengan este control, entonces, ahí van a comenzar a regularizar todo automáticamente a través del microchip. O sea, que tú no vas a poder comprar ni vender cuando tengas, si no tienes el microchip. Y mucha gente, como digo, se va a rehusar a que pueda ponerse esto. Y ahí justamente vienen levantamientos, protestas del sector, de muchos sectores. En realidad, mucha gente va a estar en contra. Y obviamente, los cristianos estamos totalmente en contra de esta implementación, de esta implantación del microchip en la mano. Porque recuerda también que el empresario Elos Moss, ¿sabes quién es el empresario Elos Moss? El que justamente estaba planificando los viajes a Marte. También, precisamente para el 2021, hay viajes a Marte. Recuerda que él estaba desarrollando un dispositivo para el cerebro, para la mente, donde tú puedas descargar aplicaciones a través justamente del pensamiento. Recuerda que ya descubrieron cómo trabaja la frecuencia de la mente. ¡Wow! Es increíble lo que está pasando. Entonces, como ellos saben cómo trabaja la frecuencia de la mente, están aprovechando y van a aprovechar justamente para implementar la tecnología 5G. Y mucha gente recuerda lo que el Espíritu Santo había dicho. Recuerda que esta tecnología va a afectar radicalmente la frecuencia de la mente. Mucha gente se va a comportar muy mal. Van a reaccionar muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué la tecnología 5G afecta o afectaría mucho a la gente? Pues, ¿sabes por qué? Porque, mira, la tecnología que nosotros trabajamos, que es el 4G, es una tecnología que tiene una frecuencia muy baja y que, por ejemplo, están obviamente en los dispositivos móviles, con las antenas, con los satélites que llegan. Entonces, digamos que es un campo muy bajo y que no afecta, digamos así, entre comillas, el cerebro. Pero esta tecnología 5G realmente, digamos, su campo de frecuencia es mucho más alta. O sea, si la tecnología 4G es de 1 a 5, esta tiene como, por ejemplo, de 15 a 20, más o menos para que me puedas entender. O sea, va a ser altamente fuerte a tal modo que esto alterará, digamos, el pensamiento. Mucha gente va a tener cosas muy raras, visiones, porque van a, bendito es su nombre, porque van a alterar la psiqui de la mente. ¡Wow! Bendito es su nombre. Imagínate, o sea, si los científicos ya conocen cómo funciona la frecuencia de la mente, son capaces de crear, digamos, con cierta energía, poniendo la mente para alterar el pensamiento. Y imagínate, con esta frecuencia van a alterar el pensamiento de muchos. Y obviamente mucha gente va a comenzar a ver cosas que no son normales, pueblo de Dios. Y esto simplemente, ¿sabe lo que es? Esto es lo que el enemigo ha permitido. ¿Para qué? Para que la gente comience a ver cosas. Comience quizás a ver, muchos van a ver demonios, muchos van a ver ángeles. O sea, va a haber una distorsión de la mente. Pero eso va a ser a nivel de la mente. Pero mira lo que te dice el Espíritu Santo. Bendito es su nombre. Lo que te dice el Espíritu Santo. Por eso, quienes tienen el Espíritu Santo, cuando, o sea, el Espíritu Santo va a generar su propio campo magnético en tu cuerpo. Él es el que te va a cubrir. Él es el que te va a estabilizar de cualquier radiación, de cualquier frecuencia que venga de una posición satelital. O sea, el Espíritu Santo es el que te va a guardar. Por eso es muy importante estar lleno del Espíritu Santo. Las personas, si no tienes el Espíritu Santo, es el momento que lo busques ahora más que nunca. Hermano, ¿cómo puedo recibir el Espíritu Santo? Pues tienes que arrepentirte realmente de todo corazón. Humillarte en la presencia de Dios para que Dios vea tu corazón. Tienes que pedir perdón. Si nunca has pedido perdón, hazlo ahora más que nunca. Es que yo no tengo la culpa. Yo nunca tuve la culpa de que, digamos, haya hecho esto. Pues no importa. Tengas o no tengas la culpa. Humíllate y pide perdón a tu hermano o a la persona que crees tú le has faltado o no lo has faltado. Y arrodíllate y pídele perdón al Señor Jesús. Apártate del mal. Y entonces, solamente cuando tu corazón está dispuesto, solamente así vendrá el Espíritu Santo de la promesa que está en la Palabra. Y cuando seas lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y hablarás cosas. Lo que Dios permite te guiará en el conocimiento de la Palabra. Hermano, o sea, quiere decir que yo tengo que estar más conectado ahora más que nunca. Claro, ahora tienes que estar más conectado. Tienes que estar leyendo la Palabra. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo te guíe. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo tú puedes entonces que un pastor personalmente te esté guiando si los pastores ahorita en este momento se encuentran en sus casas? Ah, es que estamos viendo las predicaciones por internet. Sí, estás viendo la predicación por internet. Pero tú crees que un pastor va a tener tiempo. Ahora necesita organizarse más. Por eso que Dios va a hacer un avivamiento poderoso. Va a levantar muchos ministerios en muchos hogares. O sea, estamos volviendo a las sendas antiguas. Hermano, ¿y cuáles son las sendas antiguas? Lo que justamente pasó en el día de Pentecostés. ¿Te acuerdas? Capítulo 2 de los Hechos. Cuando vino el Espíritu Santo de la promesa y fue derramado el Espíritu. Sopló como un viento tempestuoso y se llenó ese día la casa donde estaban los discípulos. Y fueron llenos el Espíritu Santo. Y se impartió unas lenguas como de fuego donde se asentó de cada uno sobre ellos. Y realmente se manifestó la presencia de Dios todopoderoso. Entonces, así, digamos, una situación así se va a manifestar cuando vengan las situaciones complicadas. Mira, ahorita hace poco, bendito su nombre, la Organización Mundial de la Salud en los países, amén, y los gobiernos están justamente ya, digamos, ¿cómo se llama? Aplazando, ¿sí? El tiempo de las cuarentenas en muchos países. O sea, que, hermano, yo pensaba que iba a terminar el 31 de marzo. No, mira, ahorita en Colombia, por ejemplo, han aplazado a que sea dos meses más, quizás, dependiendo cómo se vaya dando la situación. Incluso en otros países están aplazando más y se va a extender. Lo que el Espíritu Santo reveló, se van a extender, ¿sabes por qué? Porque les está dando tiempo a comenzar a implementar lo que tienen que implementar, implementar la tecnología 5G, digamos, la reorganización de todos los sistemas financieros. ¿Por qué? Porque los bancos, ante esta situación, justamente son los afectados. Pero, ¿qué está pasando? Los gobiernos, justamente, están, digamos, dando plata a los bancos, ¿sí? Y, obviamente, cierto sector solamente está siendo beneficiado de los créditos que tenían. O sea, de los créditos que tú tenías, de repente, son algunas personas que están beneficiadas, pero no todas las personas están siendo beneficiadas. Entonces, por lo tanto, si los bancos son los que están afectados, entonces van a decir por ahí, y como ya lo están diciendo, escucha esto, bendito es un nombre. Como ya lo están diciendo, por eso te decía en el anterior video que el presidente de República Dominicana había dicho que necesitaban un gobierno, un liderazgo mundial. Y hace poco también, bendito es su nombre, mira, hace poco también el primer ministro de Inglaterra, también lo mencionó, necesitaba un liderazgo mundial. Y aquel que tenga entendimiento, pues, como dice Daniel, capítulo 12, los impíos no comprenderán, más lo que es, más los justos comprenderán y entenderán quiénes son los justos o los cristianos, obviamente los que estamos conectados con Dios. Los impíos no comprenderán, ¿por qué? Porque justamente, pues, falta del conocimiento de Dios, falta de arrepentimiento, porque aún todavía la vida de cada impío está en tinieblas. Por eso es necesario abrir esa conexión con el Señor, romper las cadenas, las ataduras del mal, para que tú puedas comprender este proceso. Mucha gente le quiere dar una postura de conocimiento científico, un conocimiento histórico, pero no, lo que realmente, y como vengo diciendo en el espíritu del Señor Jesucristo, Dios había avisado, Dios sigue avisando, estamos en el tiempo. Mira, y escucha esto, bendito es su nombre, hace poco, me enteré, leí por ahí, amén, lo que Dios me permitió, lo que justamente están aplicando esto, le llaman como, o sea, el tema del coronavirus, le llaman como, en un libro, un autor, lo llaman como el cisne negro, o sea, es algo que siempre, digamos, las élites, los gobiernos comienzan a generar esto, amén, porque es el momento, o sea, estamos en el tiempo del cisne negro, o sea, el tiempo donde justamente estamos viendo muertes, la gran cantidad de muertes se está acelerando, vemos, por ejemplo, en España que están muriendo 800, 900 personas diariamente, vemos que, digamos, que están cayendo las bolsas, como no tienes idea, los bancos, como Dios, están cerrando, y todo eso, pues, es todo el proceso del sin dinero. Hermano, ¿eso también pasó antiguamente? Claro que sí, pasó justamente cuando se iba a iniciar la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Es histórico, pero ¿qué pasa? Que resulta que en este tiempo, que es la última generación, se han dado las señales más poderosas desde el primer siglo, perdón, desde el siglo XX hasta este siglo, el siglo XXI, se han dado las mayores grandes señales que Dios ha hablado durante décadas. ¿A quiénes? Justamente a la última generación. ¿Y quién es la última generación? Justamente lo que decía el Señor Jesucristo, que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. ¿Y quién era la última generación, hermano? El pueblo israelita, porque recuerda que el pueblo israelí nació cuando, el 14 de mayo de 1948, y justamente este año ya tiene 72 años. Y como siempre te lo he dicho, recuerda los Salmos de David, una generación consta de 70 a 80 años, la más robusta. Y si el pueblo israelita este año tiene 72 años, y mira, y por eso te decía también que el Papa Francisco justamente quiere establecer esta reunión el 14 de mayo. Mira, el 14 de mayo justo en el día de nacimiento del pueblo israelita que tiene que cumplir 72 años. Todo está como que, todos los eventos están en forma simultánea. ¿Te das cuenta? Todos los eventos están, digamos, andando conforme a la palabra en forma simultánea. Entonces están pidiendo, en resumen, están pidiendo un gobierno mundial, están pidiendo una nueva moneda. Digamos, está habiendo crisis financiera, está habiendo mucha crisis financiera, está habiendo muertes, la gente está entrando en desesperación, lo que está en la Biblia, porque la Biblia dice que justamente cuando comiencen a verse esos maremotos, estos terremotos, habrá terror, terror, como no tienes idea. Y a este evento justamente las señales que tú estás viendo en las galaxias, en las estrellas, los que los científicos están publicando, estudiamos en sus revistas científicas. O sea, todos los eventos están simultáneos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Todo está simultáneamente. Y a eso súmale justamente, pues, la ciencia aumentará, como dice en el libro de Daniel, que aumentaría. Y lo que sí me llama mucho la atención, bendito su nombre, es que ya los gobiernos, amén, los gobiernos están pidiendo un gobierno mundial. Y tú tienes que saber, bendito su nombre, tú tienes que saber que el gobierno que pide, amén, que pide justamente un liderazgo mundial, realmente corre un gran peligro, pueblo de Dios, y una maldición. Y ahora, ah, santo, se me viene esto. Y resulta que hay una persona que se encuentra en Italia, de uno de los grupos que yo tengo, me comentaba justamente que Dios le había revelado, amén, en su país, en República Dominicana, que venía una destrucción para ese país, en su tiempo. Y confirma justamente, ¿por qué? Porque justamente el presidente ella, mira lo que está diciendo, necesitan un liderazgo mundial. Y también unas noticias, unas noticias anteriores, recuerda, lo que las personas de repente han visto estas noticias, han escuchado, que recuerda cuando comenzaron a sacar de la bandera de República Dominicana, amén, creo que fue el país ese, comenzaron a sacar la Biblia, porque tenían en el escudo la Biblia, sí, creo que era República Dominicana, comenzaron a sacar, ¿y qué pasó? Mucha gente cristiana se levantó y comenzaron pues a protestar, justamente, ¿por qué? ¿Por qué permitieron que, digamos, la Biblia fuera sacada del escudo de la bandera de República Dominicana? Curioso, ¿no? Está todo conectado, justamente, o sea, quiere decir que este presidente realmente no está en contra, no está a favor de las cosas de Dios. ¿Te das cuenta? Y maladeamos lo que Dios le reveló a esta persona, amén, de que iba a ser, obviamente, destruir esta parte en su tiempo, ¿no? En su tiempo iba a ser destruir esta parte del Caribe, y sabemos, pues, si nosotros vamos a la Biblia, no necesitamos ser, digamos, este, ¿cómo le digo? No necesitamos estar tan, o tú eres el profeta, o tú eres el que revela, no, no, simplemente la mayoría de las cosas están en la Biblia, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué, hermano? Porque si tú lees en la palabra donde dice que todo monte y toda isla se removerá de su lugar, ¿eso qué quiere decir? Que es bíblico, o sea, quiere decir que, o sea, y República Dominicana, que es los países del Caribe, que son islas. O sea, que cuando venga el deseado, el rey de reyes, el soberano, amén, justamente su sola presencia va a hacer que, obviamente, se muevan los montes y las islas. ¿Te das cuenta? Y, obviamente, pues, confirma justamente lo que Dios reveló, que el país, esta zona sería destruido. Y otras revelaciones más que confirman, o sea, los eventos confirman, amén, y ojo con esto, no te contamines, dice el Espíritu, bendito es su nombre, no te estés contaminando con la mucha noticia y sobre información. Si tú quieres, si tú quieres estar atento a lo que está pasando paso a paso, lo primero que tienes que hacer, te dice el Espíritu Santo, tienes que orar y leer mi palabra. ¿Para qué? Para que no se inyecten miedo, porque el enemigo se ha aprovechado de esta situación. Los espíritus, mira, cómo el enemigo influye en los hombres, digamos, de poder, los hombres de poder, y de alguna u otra forma estos hombres de poder tienen reuniones maquiavélicas. Entonces, el enemigo les da órdenes. ¿Para qué? Para que justamente ellos comiencen a actuar. Obviamente, el diablo les da las cosas que pide materialmente. Entonces, estos gobiernos, esta gente, comienzan a actuar de acuerdo a lo que el diablo les pide, y obviamente están siendo engañados, totalmente engañados. ¿Y cómo tienen, digamos, todo planificado? Para que justamente vayan poco a poco inyectando esto, digamos, a la sociedad. Y obviamente, pues, y obviamente al inyectar la sociedad, todo, digamos, trae una consecuencia, amén. Todo trae una consecuencia. Bendito, bendito su nombre, ¿no? Entonces, no te contamines, amén. No te contamines por las noticias, si no tienes que estar leyendo la palabra. Los eventos simultáneos se van a dar. Vienen grandes. Mira, hace poco también escuché un audio que me estremeció muy fuertemente, donde pastores realmente que están recibiendo una revelación poderosa, y uno sabe, y uno puede identificar qué es de Dios y qué no es de Dios, porque lo sientes en tu espíritu, amén. Lo siente tu espíritu y el Espíritu Santo te guía y te hace saber, porque hay un don que se llama don de discernimiento, y es el Espíritu Santo que te pone ese don. Y, obviamente, hay que pedir confirmación de rodillas para poder conectarnos hacia esa verdad. Y hay pastores llenos realmente del poder y que están hablando cosas actuales. Y me preocupa mucho a los pastores, a los hermanos, a los predicadores, que no estén hablando cosas actuales. No es que no tenemos que generar temor, no. Es que hay que preparar al pueblo, bendito su nombre, preparar al pueblo cómo están siendo estos procesos. ¿Para qué? Para que la gente, obviamente, tenga esa confianza, porque mucha gente está desinformada, por ahí he escuchado personas, amén, que no le dijeron nada en sus congregaciones, que no sabíamos que esto iba a pasar, ¿por qué Dios no nos dijo? O sea, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo es que, digamos, hay gente que está muy desinformada y a mucha gente le escogió esta situación de un momento a otro repentinamente? Es tremendo. Y ahorita en sus casas están desesperados, están llorando, están como que reclamándole a Dios, quizás, y otra gente se están como que vociferando. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, porque Dios ha estado hablando, amén. Dios ha estado hablando incluso usando a muchos hermanos, a personas en las redes sociales. Ha estado hablando a personas que de repente han sido rechazadas. Ha estado hablando a personas que ni siquiera eran nada en su congregación, amén, y lo despreciaban. Y Dios ha hablado siempre, porque Dios es el que conoce el corazón de cada hijo y de cada hija. Y al final, Él es el que nos va a juzgar a cada uno de nosotros, amén. Y como Dios habla, sigue hablando y sigue manifestándose, amén. ¿Por qué? Porque justamente te decía este audio, este pastor que habló, parece que era de Brasil, y era increíble, increíble, digamos, las revelaciones, confirmando, obviamente, a lo que ya Dios me reveló a mí, confirmando cómo se vienen estos cataclismos. Y obviamente, en este momento, hay muchos hermanos y hermanas que están orando, y Dios les está mostrando, por ejemplo, en un audio, escucho que una hermana, que Dios les está diciendo que viene una cosa, una situación mucho peor, amén, mucho peor, digamos, de lo que está pasando el coronavirus. Y esto, obviamente, pues, coincide, obviamente, porque estamos en los principios de dolores. Y a esto Dios lo había hablado. Dios había avisado que venían los principios de dolores. El Espíritu Santo había revelado, y Dios, el Señor Jesús, dio las señales del sol, amén, dio las señales de la luna de sangre. Y recuerda, el año pasado, se vieron muchas señales de luna de sangre, amén. Y el año pasado, pues, recuerda, el 26 de diciembre, se vieron también la señal, digamos, del eclipse anular, que se vio, digamos, el anillo del fuego, ¿te acuerdas? O sea, Dios avisó con anticipación. Es más, Dios avisó desde el 2017, del 23 de septiembre, acuérdate, de la mujer en el cielo, los principios de dolores, con la señal del capítulo 12 de Apocalipsis. O sea, Dios mostró, pero como la gente piensa que simplemente era un fenómeno natural, que eso es normal. ¿Por qué? Porque justamente los medios los transforman así, como fenómenos normales, amén. Pero realmente todo esto está mal en la palabra del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Porque obviamente el enemigo se encarga, digamos, de quitar los créditos a Dios, amén. El enemigo se encarga de confundir el pensamiento del hombre, porque todo lo que está ocurriendo está en la palabra de Dios. Y ojo con esto también, me escucha. Bendito su nombre. Por ejemplo, esto del coronavirus también está en la Biblia. ¿Cómo así, hermano? Sí. Por ejemplo, hace mucho tiempo, sí, había, esto es un tema muy amplio en sí, digamos, habían, digamos, como descubierto una codificación de la Biblia, amén, lo que se llama los códigos de la Biblia. Y esto, y esto, digamos, fue, digamos, noticia a nivel mundial, porque realmente a través de unos códigos, metiendo unos códigos y unas matrices, digamos, de la Biblia, transformado y comparando al hebreo, habían metido estos datos y, obviamente, había, digamos, un rabino había, digamos, sacado una profecía bíblica de que tenía que morir un presidente, un ministro de allá de Israel. Y así demostró que ese evento iba a ocurrir. Y, digamos, y fue tanto la noticia que, que prácticamente toda esa información lo comenzaron a desmentir. Es que en el libro de la Biblia, todo, o sea, wow, o sea, el libro de la Biblia realmente se encuentran codificados tantas cosas y tantos misterios. Y por eso la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la Biblia también dice que si Jesús, o sea, Jesús hizo tantos milagros, amén, y que si tú escribieras, si, digamos, si hubiera escrito todos los milagros y todas las cosas, imagínate, todas las cosas que Jesucristo les enseñó a los discípulos en aquel tiempo, imagínate. Y la Biblia dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían ni todos los libros del mundo para poder escribir eso. Ah, o sea que, hermano, hay cosas que no están escritas en la Biblia, que Dios enseñó y no se escribieron. Claro, por eso es que Dios es muy inteligente. Uy, claro, Él es Dios, ¿no? Vino y justamente sella a sus hijos con su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Te das cuenta porque el Espíritu Santo tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas que han de venir y pasar. Y el Espíritu Santo, cuando tenemos el Espíritu Santo, nos conecta a los versículos, nos hace entender, y nos llenamos, es algo increíble, es algo hermoso que tú tengas el Espíritu Santo del Señor, porque realmente cuando tú tienes el Espíritu Santo del Señor, nadie te puede engañar. Es como, por ejemplo, yo y muchas veces en los videos que he compartido, cuando, por ejemplo, yo estaba en peligro y yo siento como una angustia, como algo que está a punto de suceder, ¿y quién me está avisando a mí? El Espíritu Santo del Señor Jesús de Nazaret. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo nos guía ante un peligro, el Espíritu Santo nos guarda. Es como si fuera nuestro papá, nuestra mamá, el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Para que puedas entender a qué me refiero. Por eso es muy importante. Ahora, ah, o sea, quiere decir, hermano, que es muy importante ahora recibir el Espíritu Santo porque Él nos va a guiar, nos va a hacer comprender, nos va a enseñar, nos va a enseñar de lo que nos está, lo que estamos pasando, por eso, claro. ¿Por qué crees que, bendito es su nombre, se abrió esta página? Porque justamente Dios quería que se conociera las temáticas de las noticias mundiales y obviamente esto, al conocer estas cosas, tú podrías hablar sobre esta temática y llevarlo a la palabra para que otra gente se dé cuenta y no caiga en el engaño del mundo, de las sociedades, digamos, de las sociedades que solamente creen en lo científico. Entonces, Dios permitió, ¿para qué? Para hacer este análisis justamente y todo esto corresponder a la palabra, ¿para qué? Para que el Señor lleve el crédito, que esto es una gran verdad y lo más importante, para que tú te arrepientas. ¿Te das cuenta? Por eso es importante, bendito es su nombre, que tengas el Espíritu Santo. Y entonces, estos eventos que van a desarrollarse simultáneamente y todos los testimonios, lo que ya Dios sigue hablando a su pueblo, porque se vienen unas cosas aún mayores del coronavirus, porque esto del coronavirus es algo que ha sido provocado, algo que Dios permitió y ha sido provocado justamente porque el Espíritu Santo reveló que el diablo está que pide muchas almas que mueran para que mueran sin Jesucristo. ¿Y a dónde se van? Pues van directamente a la espera del juicio final después de mil años, amén. Pero obviamente ahora las almas que mueren van a una antesala, amén, a una antesala para que después, bendito es su nombre, sean juzgados. Pero cuando venga el Señor, que es el Señor Jesucristo, amén, nosotros los que pasemos este tiempo de prueba, porque mira, el mundo simultáneamente va a entrar en diferentes pruebas. A nivel de los desastres naturales, pero no van a ser tan naturales porque van a ser movidos por Dios, amén, sobrenatural. El mundo va a entrar, digamos, a pruebas a nivel socialmente, socialmente, que va a afectar economía y salud, amén, economía y salud, digamos, todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas. Y el mundo va a entrar también, va a ser afectado, digamos, fuera de la tierra, porque se van a comenzar a ver las señales más poderosas. Tú vas a ver en el cielo, en las atmósferas, vas a ver señales que nunca has visto. Bendito es su nombre. Y obviamente se van a manifestar muchas más señales poderosas. O sea, es como quien decir, Dios te va a decir, mira, 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 ve, mira, acá estoy yo, mira, yo te estoy mostrando, te estoy mostrando que yo vengo por segunda vez. Y mira, y así va a ser tan evidente las señales poderosas que Dios va a mostrar, aún más poderosas, donde incluso mucha gente se va a negar, digamos, a creer que eso es parte de Dios. Le van a dar justamente explicaciones. Y el diablo también va a confundir que son proyectos blue, que son justamente hologramas, y obviamente ya, se sabe que ya existe en esa tecnología. Hay hologramas, hay proyectos así, saben que hay tecnología que puede alterar, digamos, la atmósfera, pero estas señales que Dios poderosamente, digamos, lo va a hacer, lo va a hacer notorio, estas señales que se acercan poderosamente, eso, digamos, los que tienen el Espíritu Santo, se van a saber, lo van a sentir en su corazón, amén, bendito su nombre, lo van a saber y van a sentir en su corazón que proviene de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso preocúpate, preocúpate y conéctate de tener el Espíritu Santo, es la promesa, amén, es muy importante. Hermanos, es que yo me he bautizado en las aguas, ya soy salvo, la Biblia dice, es un tema muy amplio, es un tema muy amplio, pero la Biblia dice que uno tiene que perseverar hasta el fin, o sea que este es un proceso y como muchos cristianos y mucha gente del mundo va a ser probado porque vamos a ser probado porque dice Dios en su palabra que viene la hora y viene la hora en que el mundo va a ser probado, la hora de la prueba porque justamente dice la hora de la prueba y la hora de la prueba ¿qué es? son los eventos simultáneos, bendito su nombre, los eventos simultáneos que están a punto de ocurrir. Recuerda los videos pasados, yo te recomiendo que comiences a ver los videos pasados de esta página de remanente de Cristo Jesús y de fuego pentecostés.org y analiza el tema de Nibiru, amén, analiza esos temas, es muy importante que tú los conozcas porque recuerda que Dios usa a Nibiru como instrumento de sus juicios y esto según los análisis científicos de aficionados, astrónomos y otros científicos físicos, por ejemplo, un americano que es Gil Brussac y el chileno también, Carlos Muñoz Ferrara que ya murió, lo han venido hablando y otras psicografías, por ejemplo, unas personas que parece que conocían todas estas cosas, un argentino que tenía unas psicografías donde mostraban lo que más o menos iba a pasar, todo eso ya, quizás Dios permitió, quizás no, quizás el enemigo se adelantó a infiltrar información, o sea, todas esas cosas porque recuerda también de los videos que se han dado acerca de la revista Economy, ¿te acuerdas? el año pasado, amén, mira y todo eso, justamente dos videos fuertes se hicieron el año pasado y todos esos dos videos fuertes justamente era para que te des cuenta lo que iba a venir, lo que tenían planeado y ahí se veía justamente la revista Economy, digamos, que este año sería el año de la enfermera, ¿te acuerdas? Ahí salía, digamos, una enfermera y se veía tanta gente ahí muerta en ese, en ese, digamos, en ese crucigrama parecía que era, o ¿cómo le llaman esto? Cuando tú comienzas a leer, vas a, digamos, al oculista y comienzas a ver, ¿no? las letras, ahí se nota claramente y ahí decía también Marte, Mars y mira, justamente este año lanzó, el Usmos comenzó a lanzar que hablar justamente de que vamos a, vamos a ir a Marte, aunque lo vino hablando el año pasado, pero esto, esto va a ser mucho más fuerte, ¿te acuerdas? Ahí también se veía al presidente de, digamos, de, al presidente Xi, ¿sí? Justamente de la China, ¿por qué? Porque justamente la China iba a ser el escenario, bendito su nombre, iba a ser el escenario de lo que iban a comenzar a darse, digamos, el tema del coronavirus, porque recuerda que esto, esto se dio allá en Wuhan, en la China comenzó todo, desde allá comenzó justamente, digamos, implementarse lo que es, digamos, este virus, este virus, digamos, mejorado, amén, este virus mejorado y que por cierto, el científico que lo, que lo desarrolló, está como que desapareció, hay mucha gente está que lo busca, sí, tremendo, ¿no? ¿te das cuenta? Entonces, mira, en esta revista también se encontraba, decía una palabra que decía wars, o sea, el war que significa guerra, o sea, que venía guerra, mira, y mira lo que están provocando, recuerda que Estados Unidos mandó como de 20 mil, 30 mil soldados allá a Medio Oriente y hay unas tensiones, hace poco también ha sido atacado nuevamente Israel, ¿te das cuenta? O sea, todo se genera y sabes que me da mucha tristeza, escucha esto, bendito su nombre, hay unas páginas que a veces yo reviso, digamos, en el Facebook, páginas, y están en Malasia, están en páginas en el Asia y me llama mucho la atención ver cómo mucha gente odia a los israelitas, o sea, yo traduzco esas páginas y están obviamente en el idioma de esos países del Asia, de Filipinas, cómo rechazan al cristianismo, como no tienes idea, y yo me quedo así, wow, con razón, en esas zonas les viene realmente juicio a mucha gente de la China, a mucha gente de Filipinas, a mucha gente de Malasia, a mucha gente de Indonesia, que son países de la parte, digamos, de allá de esa parte del Asia, es increíble cómo rechazan al cristianismo, y por ejemplo, hace poco, el día de ayer, salió una noticia que el primer, el primer ministro, sí, Benjamín Netanyahu, que es el ministro de allá de Israel, amén, había, se salió una noticia donde, donde supuestamente podría haber estado contaminado con el coronavirus, porque justamente uno de sus empleados, que estaban trabajando con él, tenía, digamos, al coronavirus, entonces comencé a ver la noticia, y vi como, como mucha gente en los comentarios comienzan, digamos, a decir que se muera, que, que no sirve, te das cuenta cómo es el odio hacia Israel, y qué dice la Biblia, qué dice la Biblia, sí, bendito sonido, si tú vas a la palabra del Señor Jesucristo, qué dice, todos los que te maldigan, serán maldecidos, y todos los que te bendigan, serán bendecidos, eso fue la promesa que le dio el Señor Jesucristo, el Señor Todopoderoso, porque sabemos que su nombre es Jesucristo, le dio el Padre, amén, a Abraham, sí, que en ti serían benditas todas las naciones, y obviamente el que bendiciera a Israel, será bendecido, y el que maldiciera será maldito, imagínate toda esa gente que tiene, que está en contra del pueblo escogido, aunque Israel en este momento está contaminado, amén, y como está contaminado Israel, tiene que ser limpiado justamente, porque la Biblia dice, y es bíblico, que obviamente Israel sea que comience desde allá, lo que es la gran persecución, la gran tribulación, entrando justamente a la última semana de Daniel, que es un periodo de siete años, y lo que también me llama mucho la atención, bendito su nombre, es que hay personas, amén, que predican, y que justamente alertan, y dicen, es que Cristo ya viene, ya, sí, Cristo ya viene, pero lo que, o sea, la gente como que entra en una situación de desespero, que Cristo ya viene, que Cristo ya viene, me entiende, no tenemos que comportarnos así, tenemos que pedirle revelación a Dios, y que nos confirmen, porque la Biblia dice, que nadie sabe, la hora ni el día, amén, ok, nadie sabe, pero justamente en un video anterior a este, justamente Dios me movió a predicar, lo que, cuál es, cuál es la señal poderosa, cuál es la señal poderosa, para saber más o menos, cuál es el tiempo de la venida del Señor, y la señal más poderosa, es ver a Jerusalén, rodeada de ejércitos, porque si tú lees, por eso te decía siempre, lee, y si es posible, grábatlo de memoria, Mateo 24, y Lucas 21, para que tú sepas, cuál la señal poderosa, de saber que viene el deseado, entonces cuando escucho, hay a mucha gente que predica, que Cristo ya viene, que Cristo ya viene, amén, obviamente está siendo muy generalizado, pero más no, está especificando, más o menos, qué es lo que tiene que ocurrir, para que la gente realmente, obviamente tú, no vas a esperar ese momento, para prepararte, verdad, tú tienes que tomar las acciones ahora, quizás, quizás, puedo entender, que lo dice, a manera de que la gente, pues, entre en esta conexión, y entre en esta preparación, amén, pero es necesario, aclarar esas cosas, amén, para que la entre, para que la gente, no se arrepienta, simplemente porque, está en un proceso, digamos, de miedo, porque, porque quién es el que genera el miedo, el miedo, es el que genera justamente, el enemigo, y obviamente, nada lo que tiene que ver con miedo, es, digamos, es en relación a Dios, porque Dios es luz, y lo que Dios nos da a nosotros, es seguridad, y nos da paz, porque el mundo no te lo puede dar la paz, el que te da la paz, es el Señor Jesucristo, y es el que te pone, digamos, esa sensación, ese sentir, amén, donde tu corazón, tú y tu familia, estarán en paz, y estarás confiado en Dios, pero, ah, o sea que hermano, yo tengo que sentir paz, claro, pero eso no significa que tú, digamos, ah, yo siento paz, y ahí me quedo, no, lo que tú tienes que, tienes que conectarte a Dios, tienes que leer, ahora más que nunca, la palabra, amén, porque si tú no lees la palabra de Dios, fácilmente, vas a ser engañado, y cuando tú leas la palabra, dile al Señor Jesús, que te revele, que te, que te muestre, pero tú tienes que, quebrantarte realmente, para que Dios, te guíe a toda la verdad, y que, lo más importante, que te llene el Espíritu Santo, porque cada ser, cada persona, Dios trata, de una manera muy diferente, y muy especial, para que revele sus cosas, por eso la Biblia dice, que Dios, da conocimiento, da sabiduría, y no reprocha a nadie, para entregárselo, amén, por lo tanto, bendito es su nombre, eso no significa, que tú le vas a decir a tu hermano, oye, tú no tienes la razón, eso no significa, que tú le vas a decir, oye, tú estás hablando mentira, no, tú simplemente, ora por ese hermano, ora por esa hermana, en lo secreto, entra en tu habitación, y comienza a orar, por tu familia principalmente, porque, ¿quién es tu prójimo? Tu prójimo comienza, por tu familia, amén, contigo mismo, y con tu familia, ama a tu prójimo, dice la Biblia, es uno de los mandamientos, de Dios, te das cuenta, entonces, tú tienes que conectarte, y lee, como te digo, lee la palabra, para que, para que tú entiendas, cuando tú comienzas a leer la palabra, es algo extraordinario, ¿por qué? Porque comienza a manifestarse, Dios en tu vida, y Dios te va hablando, a través de cosas, sobrenaturales, amén, bendito es su nombre, y acá, y acá te viene esto, bendito es su nombre, te voy a decir algo, que Dios, me ha estado poniendo, el sentido de hablarlo, y creo que también lo mencioné, amén, cristiano, escucha esto, cristiano, que no anda, en lo sobrenatural, bendito es su nombre, quiere decir, que le falta, para, para qué, para que su aceite, sea lleno, bendito es su nombre, escucha esto, lo que dice el espíritu, cristiano, que no está andando, en lo sobrenatural, realmente, realmente no está preparado, para irse con Cristo, te das cuenta, lo que estás escuchando, amigo, hermano, pueblo de Dios, cristiano, o sea, por qué, por qué hermano, por qué tenemos que andar, en lo sobrenatural, porque Dios es sobrenatural, amén, por recuerda que Dios, se hizo, se manifestó en carne, imagínate, se haciendo Dios, se despojó de su trono, vino hacia la tierra, y se manifestó en carne, eso no es sobrenatural, y cuando comenzó a multiplicar las cosas, el pan y los peces, cuando comenzaba a sanar, digamos, a los enfermos, no eran cosas sobrenaturales, por lo tanto, muchos cristianos, digamos, tienen que aprender, a andar en lo sobrenatural, porque cuando venga el avivamiento, bendito es su nombre, cuando venga este avivamiento mundial, en muchas naciones, mucha gente, muchos cristianos, se van a confundir, por qué, porque no han tenido experiencia, sobrenatural, de Dios, cuando venga Dios, a recoger a su iglesia, va a llenarse de un, o sea, van a ver cosas, grandes y poderosas, y se van a desatar, al mismo tiempo, al mismo tiempo batalla, porque el diablo, va a saber que viene el poder de Dios, sobre la tierra, y entonces va, muchos, muchos espíritus, se van a manifestar, para confundir a muchos, por eso es que tú tienes que estar, lleno del Espíritu Santo, lleno del aceite, para que no seas confundido, porque la Biblia dice, habrán señales, bendito es su nombre, y habrán grandes prodigios, incluso, dice la Biblia, que aún a los escogidos, intentarán engañar, intentarán, digamos, confundir, te das cuenta, o sea, intentarán realmente engañar, a los escogidos, por eso, que esos, justamente, esos escogidos, son las vírgenes insensatas, que todavía no están, llenas del aceite, te das cuenta, entonces, por lo tanto, tú tienes que estar, lleno del aceite, tienes que orar, ahora más que nunca, tienes que entrar en ayuno, ahora que hay mucha gente, que de repente no puede comer, aproveche esto, como ayuno, amén, para entrar, en la cobertura espiritual, y para que Dios mismo, te dé la respuesta, a ti, o sea, que hermano, a mí Dios me puede decir, y me puede guiar, a toda verdad, claro, amén, Dios te puede dar la respuesta, a ti mismo, porque, quién te va a salvar a ti, te va a salvar un hombre, o te va a salvar el Señor Jesucristo, claro, que el Señor Jesucristo, es el que te va a salvar, amén, y bueno, y aprovecha, claro, es muy importante, que tú aproveches, algunas, digamos, predicaciones, de lo que están hablando, pastores, que están llenos, de la sana, llenas de la presencia de Dios, en la sana doctrina, si es que eres nuevo, amén, pero al final, Dios, es el que va a recoger, a quién, va a recoger a sus rebaños, va a recoger, digamos, a su pueblo, va a recoger a sus hijos, y a sus hijas, pero a quiénes, aquellos que realmente, estén andando, en lo sobrenatural, estén andando, en la presencia poderosa, de Dios, lleno de su poder, lleno de su Espíritu Santo, y pero, en este proceso, también muchos van a morir, muchos van a ser recogidos, por eso recuerda, el caso que yo te había explicado, también, en otra oportunidad, imagínate, tú siendo un agricultor, sí, bendito es su nombre, un agricultor, y por ejemplo, cuando tú estás cultivando uvas, y de repente, digamos, tú estás comenzando a probar, qué uvas son las más maduras, y qué uvas no son las más maduras, cierto, y un agricultor comienza a probar, de si es que está madura esta, si es que no está madura esta, entonces, de la misma forma, Dios va a ser en este tiempo, Dios va a comenzar, digamos, va a comenzar a quitar algunos, incluso de sus hijos, y de sus hijas, porque Dios los va a quitar, porque justamente, esos hijos y esas hijas, digamos, no soportarían, dice, o sea, no soportarían, realmente, a los procesos muy duros, a la hora de la prueba, por eso que Dios va a comenzar a cortar ya, parte de su viña, amén, bendito es su nombre, parte de su viña, comienza a cortar Dios, comienza a, digamos, a ver la cosecha, bendito es su nombre, bendito es su nombre, y cuál es la cosecha mayor, Dios de la gloria, santo Dios de Israel, cuál es la cosecha mayor, la cosecha mayor, es justamente, pues, el arrebatamiento de la iglesia, santo Dios de Israel, te das cuenta, esa es la cosecha mayor, o sea, o sea, que hermano, nos han engañado, nos han mentido, que mucha gente, vamos a morir cristiana, solamente Dios conoce, cada alma, cada persona, si es que va a padecer, o no va a padecer, si es que va a morir, o no va a morir, pero, antes de estar cuestionando, y preguntándose esas cosas, es mejor estar preparados, realmente, si vamos, podemos, incluso podemos partir, en esta epidemia, en este coronavirus, o podemos partir, en los próximos terremotos, que se acercan, por eso, tú tienes que estar preparado, amén, tienes que estar más preparado, más que nunca, para qué, para que, no partas así, con esa inseguridad, pero, hermano, me estás deseando la muerte, no, no, no estoy deseando la muerte, simplemente, hay que entrar, en la preparación, del conocimiento, de la palabra, porque ya el Espíritu Santo, reveló, que muchos espíritus, alborotados, que estaban en el infierno, comenzaron a ser sueltos, y están andando, espíritus de muerte, por muchas partes, claro, hermano, o sea que hay espíritus de muerte, en muchas almas, que están cerca del coronavirus, claro que sí, y obviamente, pues hay espíritus de muerte, que están muriendo sin Jesucristo, y se están desatando batallas, con ángeles, con sus ángeles, por justamente, por esas almas, te das cuenta, o sea, tú lo que estás escuchando, solamente estás viendo la parte física, pero tú no te imaginas, lo que está pasando a nivel espiritual, tienes idea, de las grandes batallas, que se están desatando, en este momento, cuánta gente está muriendo, en este momento, por esta pandemia, mucha gente, y obviamente, se están desatando, muchas batallas, a través de los ángeles, y contra los huéspedes espirituales, o sea, que hermano, ya estamos ahora más que nunca en guerra, claro que estamos en guerra, hay una guerra espiritual, y hermano, ¿qué puedo hacer? Pues tú, la Biblia te dice, pelea la buena batalla de la fe, ¿cómo tienes que pelear la buena batalla de la fe? Justamente, de rodillas, porque esta no es tu batalla, esta no es tu, no es tu guerra, esta es la, esta es la guerra de Dios, con el mal, amén, pero nosotros somos instrumentos de Dios, para que Dios nos libre, justamente, digamos, de las ataduras de este mundo, y obviamente entremos en su cobertura, pero tú tienes que, tú tienes que orar, hermano, pero es que Dios no me responde, no me dice nada, ¿cómo tengo, cómo tengo que hacer para orar? Pues, clámale con todo tu corazón, dile, Señor Jesús de Nazaret, aquí estoy, yo me arrepiento de mis pecados, abre, Señor Jesús, abre mi entendimiento, yo no me quiero perder, Señor Jesucristo, yo te entrego todo mi corazón, toda mi vida, te entrego mi familia, te entrego mi hermana, te entrego mi hermano, mis padres, te entrego mis hijos, mis hijas, dile al Señor con todo tu corazón, pues, si no eres así, no eres de carácter, de decirle así al Señor, le vas a decir, Señor Jesús, perdóname, no, eso, así no tienes que proceder, tienes que hablarle con mucha seguridad, y decirle, Señor Jesucristo, Dios, y tienes que quebrantarte, hermano, es que yo no puedo llorar, no, no, ¿cómo hago para llorar? Pues, tienes que conectarte, tienes que realmente, pues, si no lloras, es porque obviamente tu corazón está muy duro, bendito su nombre, porque tu corazón se ha contaminado mucho de las cosas que has vivido, por eso es que no lloras, por eso es que no te quebrantas fácilmente, pero Dios es el que te va a preparar, y te va a quebrantar, de que te va a quebrantar, te va a quebrantar, te aseguro, bendito su nombre, no va a haber ser humano, ni cristiano, ni cristiana, que no se quebrante, justo cuando venga el Señor Jesucristo, incluso mucho más antes se van a quebrantar, vas a ver como de repente, en estos terremotos que se acercan, vas a ver como tus vecinos mueren, no sé, escuchas a algún familiar, te vas a quebrantar, tarde o temprano te vas a quebrantar, si es que no te estás quebrantando, ¿por qué? porque obviamente todos tenemos que estar quebrantados, quebrantados, por eso la Biblia dice que orar en todo tiempo, que nosotros tenemos que estar con gemidos, digamos, con gemidos en el espíritu, o sea que estamos, tenemos que estar, digamos, con nuestras lágrimas, bendito su nombre, con nuestras lágrimas, tiene que estar llenándose el aceite tuyo, amén, o sea, bendito su nombre, o sea que hermano, las lágrimas que caen, las lágrimas, eso abre para que el aceite se llene en mí, amén, eso abre también, si es que no recibe el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, justamente, digamos, te selle, amén, y si es que tienes el Espíritu Santo, la lágrima significa que tú vas siendo pulido, porque imagínate cómo es pulido, para que brille, digamos, un metal, obviamente tienes que pulirlo, ¿cierto? Por ejemplo, tienes un anillo de oro, o tienes un anillo de plata, para que pueda brillar, lo comienzas a pulir, ¿cierto? De la misma forma, de la misma forma, muchos van a ser pulidos, muchos tienen que quebrantarse, a través del quebrantamiento, y si tú haces eso, entonces eres más sensible, a comprender lo que está pasando, pero si tú te basas, en las opiniones de los hombres, eres más sensible, ¿sí? A ser más engañado, bendito es un hombre, eres más sensible, a que tú seas confundido, amén, porque la Biblia dice, maldito el hombre, hay que confiar en el hombre, o sea que tú, por estar creyendo a los canales de televisión, no es que están diciendo la verdad, sí, relativamente, pero hay que poner nuestra confianza, en Dios, primero en su palabra, amén, y confiar más en Jesucristo, confiar en él, pensar en él, en este momento, pensar ahora más que nunca en él, saber que él viene, saber, dile Señor, cómo yo te puedo agradar, en este tiempo de crisis, porque sé que en este tiempo de crisis, es una oportunidad, para poder yo reconciliarme contigo, así tienes que hablarle a Dios, Señor, yo quiero reconciliarme contigo, yo quiero realmente, que tú me enseñes, qué debo de hacer, amén, porque el proceder, como te digo, de lo que Dios hace, es conforme al plan diseñado, para cada uno, amén, no todas las situaciones, de cada persona, son iguales, por lo tanto, cada persona, tiene Dios preparado, un plan diseñado, y en cualquier momento, vamos a partir, tarde o temprano, esta última generación, todos los que se queden, aquí, si es que te quedaste, viene cosa, de lo peor, que te puedas imaginar, porque como te había dicho, en otros videos, la vida se va, quien es la vida, pues el Espíritu Santo, se va, y todo el mundo, entra en unas tinieblas, en una gran tribulación, en un juicio, que se llama, apocalípticamente, las siete copas, de la ira de Dios, incluso mucho antes, desde las trompetas, incluso ya, desde mucho más antes, justamente, de los cuatro jinetes, del apocalipsis, te das cuenta, porque lo que estamos viviendo, nosotros, es como te decía, ya los principios de dolores, porque, porque ya hay dolor, cuando Dios decía, en su palabra, que eran principios de dolores, y se daba la señal en el cielo, justamente, eran los dolores, que se iban a manifestar, en muchas naciones del mundo, porque Dios, al dar esa poderosa señal, se refiere, a lo que es mundialmente, amén, y las trompetas, también, van a ser mundialmente, en formas sonificadas, amén, pero la copa de la ira de Dios, esto, va a ser, toda la tierra, o sea, que ahí, toda la tierra, afecta la copa de la ira de Dios, y ahí, quienes están justamente, los que se quedaron, y la única forma, bendito su nombre, porque ahí, ahí sí, donde va a estar el anticristo, gobernando, sí, en ese tiempo de las copas, ahí sí, el anticristo, va a estar, riéndose, matando, asesinando, a todos aquellos, que no quisieron, entrar, en la conexión con Dios, y los que se quedaron, ahí sí, digamos, va a ser algo, que jamás se ha visto, en la humanidad, porque es lo último, de lo último, por lo tanto, estos eventos, este plazo, de tiempo, realmente, son, es poco tiempo, solamente, conéctate, a lo que, digamos, la información mundial, de lo que los organismos internacionales, están hablando, la Organización Mundial de la Salud, los grandes millonarios, las empresas financieras, como te lo repito, el año pasado, se habló mucho acerca, de lo que se venía, que había, iba a haber una recesión, este tiempo, y así, está habiendo una recesión, te das cuenta, y esto, y esto es suavecito, porque aquí, la recesión, que viene, va a ser mucho más fuerte, porque esta recesión, obviamente, es planificada, provocada, para restablecer, el nuevo orden mundial, amén, entonces, los eventos, bendito su nombre, los eventos, son simultáneos, amigo, hermano, lo que viene, que nos dice Dios, prepárate, 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 porque de aquí a poco, esto no va a ser, bendito su nombre, esto ya, no va a ser lo mismo, te dice el Espíritu Santo, oh, santo Dios de Israel, esto no va a ser lo mismo, dice el Señor Jesús, oh, santo, santo Dios de Israel, esto ya, no va a ser lo mismo, te dice el Espíritu, de aquí a poco, va a haber, urribasandara, de aquí a poco, va a haber mucho dolor, izandara, de aquí a poco, santo Dios de Israel, de aquí a poco, dice el Espíritu, va a ser quebrantada, mucha humanidad, izas, desastres, jatintakam, desastre, dice el Espíritu, oh, santo Dios de Israel, prepárate, y, santo, prepárate, dice el Espíritu Santo, santo Dios de Israel, es necesario, cu, es necesario, dice el Espíritu, que te prepares, oh, santo Dios de Israel, gracias Jesús, guau, guau, siento fuertemente la poderosa presencia de Dios, todo esto va a comenzar a ser un proceso muy doloroso para muchos, hermano, amigo, es necesario que te prepares y que ahora te alimentes de la palabra, alimentate, dice el Señor Jesús, de mi palabra, busca mi rostro cada día, cada hora, cada momento, porque el tiempo de mi venida está muy cerca, más cerca, si, candarí, uribas, a muchos les ha hablado, dice el Espíritu, oh, santo, a muchos les he mostrado en sueños, si, candarí, he hablado a través de sus bocas, por eso voy a quebrantar, dice el Espíritu, corazones, para que estén sensibles a mi presencia, aleluya, gracias Espíritu Santo, amén, amén, guau, conéctate pueblo de Dios, comparte este video, para la gloria del Señor Jesucristo, Dios sigue hablando, Dios sigue avisándonos, en este proceso, de su segunda venida, amén, eventos, recuerda eventos simultáneos, habrán de suceder, de aquí a poco, todo esto, porque ya es el tiempo, digamos, aún más que nunca, del cumplimiento de la palabra del Señor Jesucristo, bendiciones, comparte este video, amén, si Dios me permite, pues estaré en una nueva transmisión, Dios los bendiga, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días a las personas, que están en los diferentes países.